Ayer hablábamos del caso de Chihuahua, es lo mismo. Lamento mucho el que haya perdido la vida una mujer, que su esposo, incluso usted grave, nos dicen que mal los dos, mi pésame profundo a sus familiares, a sus amigos, desde luego que se van a deslindar responsabilidades, desde ayer lo dije, usted va a hacer la investigación, lo que ya sabemos, y no es nuevo, porque ya lo venía yo diciendo aquí, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales y también porque existen intereses creados en todo el control y el manejo del agua. El día de estos lamentables hechos participaron dos exgobernadores de Chihuahua, del PRI, diputado federal del PAN, también el senador Madero del PAN. Que por cito, presidente, a pregunta de nosotros hace dos días en el Senado, previo a la sesión ordinaria, nosotros su servidor le preguntaba lo de la gubernatura, él prácticamente se destapó para la gubernatura de ese estado. En eso anda, pero no es justo, es inaceptable que se utilice un asunto como este del agua con propósitos electorales, para los jóvenes, porque ya hay que estar hablando, para las nuevas generaciones. Ya nosotros nos vamos a ir, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, ya vamos de salida. que nos ha dado tanto, ya vamos de salida, ya vamos de salida. Pero lo importante es que se vaya formando para que entreguemos la estafeta a las nuevas generaciones con conocimiento de lo que era el antiguo régimen, para que se tengan todos los elementos. Y digo para los jóvenes, porque en el caso de Chihuahua ha habido una relación de complicidad entre el PRI y el PAN, una asociación desde Salinas de Bortar. Por eso, hay que refrescar la memoria. En Chihuahua, para los jóvenes, se hizo un gran fraude en 1985. 86. ¿Cuántos años tiene eso? Ayúdenme. 35 años. ¿34 años? ¿35? ¿34? Entonces, el que tiene ahora 33 años, pues, no había nacido. Y el que tiene, los que tienen 33, pues, es la mayoría de la población. Posiblemente. Entonces, hace un gran fraude. Me acuerdo que le llamaron el fraude patriota, fraude patriótico, porque cómo el régimen iba a permitir que un Estado de la frontera gobernara un partido opositor. Entonces, se metieron con todo, hicieron el fraude, impusieron a uno de los que antier estuvo en la manifestación. ¿Alguno de esos ex gobernadores? Creo que Baeza. ¿Reyes? No. Fernando Baeza. ¿Qué es interesante todo esto? Eso fue en el 86. Viene el fraude del 88. Y se impone Salinas. Salinas se arregla con los opositores. De ahí nace el PRIAM. Porque el PRI tenía hasta entonces tres cambios. El presidente Plutarco Elias Calles agrupa a todos los revolucionarios dispersos y funda el PNR, Partido Nacional Revolucionario. 1929. Durante el gobierno del general Cárdenas, el general Cárdenas gobierna del 34 al 40. En 1938, el PNR se convierte en PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Y en 1946, con el presidente Miguel Alemán, el Partido de la Revolución Mexicana cambia de nombre a Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y yo sostengo, esto es académico, nada político, no me vaya a multar el INE. Es para los jóvenes, es pedagogía. Que en 1988 hay otro cambio, ya es el PRIAM, porque hay un arreglo en las cúpulas. Es cuando el PAN pide que se quemen las boletas electorales, en donde estaban las evidencias del fraude del 88. Viene de nuevo la elección en Chihuahua y ya, pues llega el PAN a la gubernatura. Barrios, ese no estuvo anterior. Llega a la gubernatura y se entiende muy bien con Salinas. Hasta elogia a Salinas. Termina Barrios. Y llega Patricio Martínez, que tampoco estuvo ayer, antier. Patricio Martínez. A él le tocó ser gobernador de Chihuahua en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la ciudad. Esa reunión, les hablaba de cuando llega Cárcen a decirnos que no había nada, ahí estaba Patricio. Y como es él, muy franco, se paró de su silla y me dijo, vámonos porque aquí nos están viendo la cara. Bueno, termina Patricio y entra Reyes, Baeza, que ese sí estuvo, porque estos dos Baeza parece que son familiares y son de ahí de delicias, donde está el conflicto. Desde luego son gente próspera, el primero de estos Baeza, luego fue embajador en Costa Rica y tenía, no sé si sigue siendo dueño de una empresa agrícola de exportación en sociedad con un exgobernador de Tabasco, Manuel Gurría Ordóñez. Este señor que participó antier, al que impusieron y fue gobernador y embajador de Costa Rica y asociado con el exgobernador Manuel Gurría y ahora de los dirigentes de esta movilización. El otro señor, Reyes, Baeza, que también estuvo gobernador, fue director del Issste hace poco y ya saben ustedes cómo quedó el Issste. No hace falta, ¿no?, hablar más. Y después de Reyes, Baeza, entró el señor que está en Estados Unidos. César Duarte. Y después de César Duarte, el que está actualmente, Corral. Pero hay una asociación entre ellos, no hay ninguna diferencia. Engañaron al pueblo de Chihuahua durante mucho tiempo, de que eran distintos. Y al final es más de lo mismo que había antes. Ahora que vienen las elecciones en Chihuahua, porque se dice ya van a haber elecciones en Chihuahua, pero estamos, es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses y van a ser en junio. O sea, ya está prácticamente el proceso. Surge este asunto del agua que tenemos que cumplir, aquí lo he dicho, con un convenio que se tiene firmado con el gobierno de Estados Unidos desde 1944, porque si no cumplimos ese convenio, podrían haber represalias para México. Además, en una circunstancia difícil, porque hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, se les llama a que ayuden, se les asegura que no va a faltar el agua, porque así lo sostienen los técnicos de Conagua, porque es real, y sin embargo engañan y manipulan y promueven este movimiento, que lamentablemente lleva a que pierdan la vida dos personas. Según el informe que tengo, que nos dieron, es que se hace este miting, participan todos estos personajes de los partidos, los dos exgobernadores y un diputado del PAN, y también desde aquí Madero, el senador. Sí, con el asunto de los palos, que por ahí mostraron el video de Conagua el día de ayer, y de ahí se pensaba que era un miting y que nada más se iban a manifestar. Claro, todo bien organizado, movilizaron como 2.500 personas, según el reporte, en vehículos. Aquí también tienen que tomar en cuenta cómo dominan los distritos de riego, cómo tienen el control del agua desde hace tiempo. Es como el control de las aduanas que estaban fuera del manejo del SAT. Sí, porque ellos deciden sobre el manejo del agua como autoridad. Incluso han llegado a imponer a funcionarios de la Conagua, que estoy dando instrucciones a Blanca Jiménez para que revise esto. Esto viene de tiempo atrás, de que Conagua fue tomada por los que se benefician con el uso irracional, excesivo del agua. Nada más les voy a dar un dato para que nos entendamos. Y además todo esto es pedagógico y ayuda. El encargado del agua en el gobierno de Vicente Fox trabajaba antes de ser director de Conagua en Lala, la empresa que produce leche con alfalfa de La Laguna, que utiliza bastante agua. Ya es pasado, ya ni debería de meterme en eso, pero es que si no contextualizamos no nos entendemos. Entonces hay mucha manipulación en los medios y a nosotros nos importa mucho que la gente sepa de lo que se trata para que no se deje manipular, porque esos líderes nylon, esos caciques, no son dirigentes auténticos, esos son convenencieros, oportunistas, corruptos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, un verdadero dirigente, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Qué bien, ¿no?, participar en un mítin, arengar, ya me voy y ahí dejo a la gente. Bueno, este, se pensaba que era un mítin en la boquilla, en la presa, pero no, se van sobre la boquilla. Uno de ellos, de estos exgobernadores, se quedó, pero el otro sí se fue hasta donde estaba la Guardia Nacional. Fernando Baeza. Fernando Baeza. Y ahí entregan palos a la gente, los arman y se van sobre... ¿Cree que puedan poner el video, presidente? La presa, y actuó muy bien la Guardia, porque primero eran mucho más los manifestantes y ellos, aunque tenían armas, deciden no usar las armas y se salen todos. El encargado del operativo, el comandante de la zona, da la instrucción de que se retiren. Entonces, se retiran, pero ahí, adelante, una derivadora que también tiene vigilancia de la Guardia, pasan ahí y esto es la información que todavía el Ministerio Público tiene que esclarecer, pero pasan con carros diciendo de que les iban a tirar granadas o bombas. Detienen una camioneta. Esto ya mucho más tarde, ya que se había dado el desalojo. Ya en delicias. detienen a estas personas y en efecto llevaban granadas que habían extraído de la toma de la presa, de la boquilla. Esta es a la Guardia. A la Guardia. Sí. Entonces, detienen, deciden llevarlos a delicias. es muy importante que en el caso de la boquilla los que estaban en la cortina, estaban armados, los que estaban protegiendo sólo tenían sus equipos antimotines sin armas. Entonces, por eso hablo de que actuó bien el comandante, porque llega a un acuerdo para desarmar a los que estaban. Recogen todas las armas y las sacan. Entonces, lo que va quedando ahí es lo que recogen estos señores. O hay que ver si es de esas bombas que quedaron o otras. El caso es que los detienen, los quieren llevar a delicias, se organiza una caravana para llevarlos. Ya esto, ya como a las nueve, diez de la noche, todo lo primero sucedió durante el día y empiezan a seguir los cuatro camionetas a los de la Guardia Nacional. ¿Todos los camionetas siguen a los? Sí, de los manifestantes. De los manifestantes. y se dan unos disparos, esa es la versión, contestan, contesta uno, primero unos tiros al aire y contesta uno y de las cuatro camionetas se dan cuenta de que una se queda detenida. Entonces, las otras tres se van, se paran los de la Guardia, van y encuentran que estaba herida de muerte una señora y el esposo. No, 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 eso no me atrevo a decirlo, no, eso es la investigación, sí. Entonces, ya llegan a ambulancia, los llevan, llevan a… la señora estaba muerta, ya había perdido la vida, muy lamentable esto. ¿O sea, fue un marco de la Guardia Nacional? Sí, eso es lo que hay que ver, si hubo, si hubo disparos o no, o fue un miembro de la Guardia Nacional, eso, sí, eso se sostiene que un miembro de la Guardia Nacional tiró y ellos están esperando ser llamados por el Ministerio Público y tienen instrucciones de presentarse y declarar y se va a castigar a los responsables. ¿Cuántas personas están siendo llamadas a la Guardia Nacional para la Guardia Nacional? Pues son como los que participaron, pues deben de ser como unos 20, eran los que venían en la caravana, al final terminan llevando a los detenidos a Chihuahua, terminan de ponerlos a disposición de la autoridad a las dos de la mañana. Entonces, estamos pidiendo, bueno, desde ayer, que la la Fiscalía lleve a cabo la investigación, pero completa y que se conozca todo lo que sucedió, quién convocó a la movilización, quién toma la decisión de tomar la presa, la participación de estos dirigentes y desde luego el castigo a quienes hayan cometido el crimen de la señora y lo de su esposo. Yo le pedí a la licenciada desde ayer, Olga Santis Correo, desde la mañana de que se buscara comunicación con sus familiares, Alejandro Encinas ya entró en comunicación con los familiares de las víctimas y es muy lamentable esto, pero es importante conocer todo el contexto. Hay muchas cosas que uno se pregunta cómo si se tenía este convenio algo formal ¿qué pasaba antes? ¿no se entregaba agua? ¿qué pasaba en el caso de Chihuahua cuando estos gobernaban? ¿entregaban el agua o no la entregaban? o sea, va a ser una muy buena investigación para conocer lo que realmente sucedió. Muy lamentable, muy triste porque es pérdida de una vida humana, eso es lo más sublime, o sea, la vida, no hay cosa más importante que la vida. hay falta de moralidad cuando se usa a la gente con propósitos políticos o por intereses económicos. no vivo preguntándole a la directora de Conagua, no hay problema, no, ellos sintieron que era un momento y por eso lo de Morelos también y bueno, lo que nos está pasando que ya afortunadamente por diálogo se está resolviendo en el caso de los yaquis, porque también hay elecciones en Sonora y claro que hay problemas grandes, graves problemas y estamos buscando soluciones pero ahí andan sopiloteando este tengo tenemos pues a todos estos grupos que estaban acostumbrados a medrar este a vivir del presupuesto al amparo del poder público más que vivir gozar o vivir colmados de atenciones de privilegios que se dedicaban a hacer dinero a hacerse inmensamente ricos con el poder entonces son los cambios que se están llevando a cabo entonces todo esto pues genera estas reacciones yo le pido a la gente vuelvo a Morelos que no se deje manipular y que nos tenga confianza y lo mismo al caso de Chihuahua se los he venido diciendo y es muy probable mucho muy probable pero eso que la investigación se encargue de que acarrearon gente y eso lo digo aquí para que la misma gente lo pueda constatar si es cierto o no pero llama la atención como un miting dos exgobernadores y un aspirante y un aspirante a gobernador otro Madero que incluso ayer mismo se manifiesta o ayer o antier de que va a ser candidato en el senado lo dijo a pregunta de su servidor lo dijo pero bueno ya no nos metamos tanto en eso a ver no nos metamos